Bueno, buenos días o buenas tardes, según la hora que estéis mirando este vídeo, les cuento un poco lo que pasa, ¿vale? Esto no va a ser un vídeo en directo, sino que es una reposición en Twitch y para YouTube es un vídeo normal de YouTube, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo este vídeo así? Porque con el trabajo estoy teniendo poco tiempo para hacer los directos. Entonces he optado por hacer los vídeos y irlos subiendo para verlo, ¿vale? Yo estaré, mientras el vídeo lo estamos viendo, que van a verlo como un directo, estaré en el chat. Así que aunque no responda a la hora de que me escriban en el chat en Twitch, igual estaré respondiendo por escrito, ¿vale? Porque estaré por escrito, pero en el vídeo van a notar que no interactúo con los comentarios que me van haciendo, ¿vale? Porque es un vídeo que está pregrabado. Bueno, a lo que no tengo mucho tiempo, lo que les decía, estoy avanzando con el teléfono. Y para que ustedes sigan viendo cómo va lo que voy haciendo con el teléfono, pues he decidido irlo grabando y subiéndolo de apartes también. Bien, y así, pues seguimos teniendo los vídeos del teléfono para poder terminarlo. Y podemos también hablar mientras vemos el vídeo. Espero que igual les guste la idea esta. Y bueno, vamos a empezar. Lo que voy a hacer es... Voy a terminar de hacer la tapa, ¿vale? Que por el momento se nos ve así. Y vamos a hacer lo que es el dial de arriba. Antes de hacer la parte de arriba, voy a hacerle el remate a mi tapa. De lado se ve así, ¿vale? Cuando ustedes lo tengan, lo van a ver así. Entonces, lo que yo quiero es hacerle un remate para que me quede mejor terminado. Entonces, voy a unir dos líneas. ¿Ven? Las líneas estas que me queden en el mismo lugar. Y voy a utilizar esta cinta, ¿vale? Que es... Es de estas cintas como las que vende Joana y Alasne. Saben que hay doradas y plateadas y hay de muchos tamaños. Incluso podemos... Es muy finita. Entonces, incluso podemos pegarle o coserle en el medio alguna otra cinta más fina o papel decorado. ¿Vale? En mi caso no le voy a poner nada por encima. Simplemente la voy a pegar sin nada por encima. En un principio no le voy a agregar nada. Pero creo que también, por ejemplo, con este... Es como una cinta de terciopelo. Con este terciopelo quedaría guay. Bueno, esta que elegí es tornasol. Como ven, tiene efecto iridiciente. Y simplemente la voy a pegar aquí. ¿Vale? Ahora van a ver que la voy a pegar aquí para que me siga quedando el hueco para poder levantarla a la tapa. ¿Sí? Pero el remate del papel se me vea mejor terminado. Entonces, voy a empezar por la parte que me va a quedar hacia adelante del teléfono. Que es la que tiene mejor terminación. ¿Vale? Que va a ser esta. Y voy a empezar desde ahí para que la unión me sea en donde es la unión de los papeles. ¿Sí? Y que no se me vea ninguna unión por ahí por el medio. Ahora simplemente le voy a echar pegamento. Y lo voy a pegar con la tapa puesta. Para poder guiarme por la parte de abajo. Y que esto me vaya quedando recto. ¿Sí? 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 Bien, ya he pegado. Y como ven, el remate que queda queda súper bonito. Además, creo que estas cintas quedan ideales con lo que es la caja. ¿No? Creo que queda muy bien. Bueno. Ustedes me dicen, a ver, en comentarios, qué les parece cómo va quedando. Ahora vamos a empezar a montar lo que es la parte de arriba. Lo que es el dial en donde va el teléfono. Entonces, antes de empezar a darle forma a lo de arriba, voy a dibujar, voy a hacer lo que es el dial. ¿Vale? Entonces, para el dial estoy utilizando el círculo que quité de aquí. ¿Se acuerdan de que nos había quedado un círculo de 8 centímetros de diámetro? Pues ese círculo es el mismo que vamos a utilizar. Y lo único que hice fue con un troquel redondo de mi Big Shot, le hice las marcas circulares. ¿Vale? 10 circulitos más pequeños y un circulito acá más grande. Está todo hecho con la Big Shot, que los paso, claro, no lo termina de cortar. Solo le paso una vez, no me lo termina de cortar, simplemente me lo marca. Porque ahora lo que voy a hacer es pintarlo. ¿Vale? Para pintarlo yo voy a utilizar Sharp Paint. La que tengo yo son de Amelie y voy a utilizar colores que me combinen con la caja. ¿Vale? Entonces, vamos a necesitar este círculo y yo he cortado un trocito de cartón. Como ven, no está ni siquiera recto el trocito de cartón. Y es para simular lo que se ponía aquí, que era lo que marcaba para que volviera para atrás. Saben, no sé cómo se llama esta piecina. Pues es esa piecina. Y esta pieza es un rectángulo de 3 centímetros por un centímetro y medio. ¿Vale? Y la vamos a colocar aquí. ¿Vale? Bien. Para pintar voy a usar el color... ¿Cómo se llama? Carolina. ¿Se llama este o el color coral? Son los mismos. Los mismos colores. Y le voy a dar una mano de este color al dial para que es el color base que voy a utilizar. ¿Vale? ¿Vale? Listo. A lo que este color es muy naranja, junto a este, ¿ven? Que este es más color rosita y este es más naranja, este es más salmón, este es muy naranja. Lo que voy a hacer es, voy a agarrar un color rosa, ¿vale? Este es un rosa como, un rosa palo, una cosa así. Y sin que este esté seco, le voy a pasar una capa muy finita por encima. Bien, este color ya es más parecido a este, ¿ven? Quedó prácticamente el mismo color. Vale, perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es, con un pincel más fino, voy a ir pintando los círculos, cada uno de los círculos. Entonces, yo escogí este color que es, es como un celeste, pero es medio gris. Entonces, ahora con paciencia y con mucho cuidado vamos pintando los círculos. Gracias. Ya le di la primera mano con los dos colores. Los dos colores que estoy utilizando por fuera del teléfono. Ahora aquí en el centro, me acordé de que en la colección tengo varios círculos. Entonces, voy a recortar el círculo que tiene la libélula, ¿vale? Porque la parte de abajo del teléfono que estoy haciendo tiene la libélula. Voy a recortar ese círculo y lo voy a utilizar para el centro de mi dial. Muy bien. Y esto aquí creo que queda ideal. Lo puedo poner recto, lo puedo poner de lado. Me gusta mucho de lado, ¿eh? Tal vez en este sentido me gusta más. Bueno, lo voy a pegar ahí y lo que voy a hacer es, voy a pegarlo con un poquito de volumen. Así que voy a agarrar trocitos que tenga de cartón. Trocitos que tenga de cartón y se los voy a pegar por detrás. Voy a mirar con uno el tamaño que le queda. Si veo que es suficiente, le dejo uno solo. Pero si veo que me queda muy bajito, le voy a poner dos. Con uno me gusta, ¿eh? Incluso el que le encanten los shakers puede hacerle en el centro un shaker. Ahí. Aunque yo a lo que es una caja, pues prefiero no hacerle un shaker. Además el teléfono, tengo que admitir que ya pesa lo suyo. Voy a utilizar ahora pintura blanca para hacerle luces. Simplemente lo que voy a hacer es, le voy a hacer unos puntitos en el dial. ¿Vale? Y no tienen por qué quedar perfectos, ¿sí? Ponemos, podemos incluso ponerle los números al dial y todo eso. Vamos a dejarlo secar antes de seguirle dando volumen. Lo voy a dejar secar un poco para poder pintarlo luego y darle la sensación de que el botón está más hundido, ¿sí? Voy a pintar, ¿sí? Antes de seguir, lo que es la manijita esta. Esto va a ir ahí. Perfecto. Vamos a dejarlo secar. Bien, vamos a empezar a hacer lo que es la parte de arriba. Yo les cuento un poco mi experiencia. He estado un par de días pensando en cómo hacer el cono de arriba, ¿vale? Corté cartón, probé con cartón y todo. Y la verdad es que vi que se hacía bastante complicado el hecho de darle la forma cónica, ¿no? Con cartón. Se puede cortar esta pieza en cartón y la pegamos y listo, ¿vale? Pero sí que a veces se nos puede complicar. Así que lo que se me ocurrió es para hacerlo más sencillo, tal vez. No sé si será más sencillo o no. Pero bueno, fue la idea que a mí me gustó, que me pareció que me complicaba menos. Y lo que voy a hacer es voy a dibujar mi patrón sobre mi trozo de papel que voy a utilizar para el... Para hacer el cono, ¿vale? Y lo voy a pasar para aquí y lo voy a dibujar. Ya tengo mi cono, ¿vale? Que simplemente lo vamos a doblar, alineamos y pegamos, ¿sí? Esta parte va a ser la que va a ir aquí arriba y va a ser la que lleva el dial del teléfono, ¿vale? Bien. Ahora, esta parte no puede ser solo de cartón por el hecho de que necesitamos que sea más rígido porque va a sujetar el tubo del teléfono. Y eso va a pesar. Entonces necesitamos que nos quede más resistente. Así que ahora lo que voy a hacer es le voy a pegar tiritas de cartón por detrás, ¿vale? Voy a ir pegando dos tiritas de cartón en el sentido del tubo, ¿vale? Y las vamos a reforzar para poder girarlo y pegarlo y que me sujete lo que va a ser el peso del tubo. ¿Vale? Como ven, acá tengo varios trozos de cartón de distintos tamaños, todos son diferentes. Y voy a ir cortando tiritas y las voy a ir colocando una junta a otra, ¿vale? Hasta cubrir por completo la forma del cartón. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que en algún momento voy a tener que ir variando la parte de arriba de mis tiras, ¿vale? Tenemos en cuenta que esta parte de aquí, voy a empezar por este lado, ¿vale? Tenemos acá una línea recta que va a ser para unir, ¿vale? Aparte de unir por los cartones que vamos a tener por debajo, vamos a unir por esto. Entonces, no nos preocupamos porque nos sobresalga, porque esas partes luego las vamos a recortar porque tenemos la guía de los cartones. Entonces, simplemente cortamos. Yo calculo un centímetro más o menos, ¿vale? Y vamos a ir pegando como si fuéramos a encuadernar, ¿vale? Con una pequeña distancia entre cartón y cartón para que se me pueda ahí articular bien. Gracias. Bien, entonces, ya hemos pegado, pues, todos los cartoncitos. Miren cómo queda, ¿vale? Parece una falda de estas que son pinzadas, ¿saben? Queda así, perfecto. Del otro lado, pues, se me ve el papel normal, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es voy a recortar todos los excesos de cartón que tengo, ¿vale? De arriba en sí no importa mucho el exceso de cartón, ¿vale? Pero de abajo sí, porque es lo que va a apoyar sobre nuestra tapa. Entonces, de arriba no hace falta que recortemos. Además, por arriba nos va a llevar otros trozos de cartón que es lo que vamos a hacer ahora enseguida. Entonces, voy a ir cortando siguiendo el papel, ¿vale? No corten el papel porque el papel sí que está, es exactamente el tamaño para el teléfono. Bien. Excelente, ¿vale? Y ahora, con la solapa que tenemos, ¿vale? De nuestro, del molde de nuestro sombrero, pues, la vamos a unir. La vamos a unir, yo la voy a unir por arriba. Aunque hubiera quedado mejor unida por abajo, pero la voy a unir por arriba y me va a quedar ya mi cono hecho, ¿vale? Bueno, no es un cono, es un cono sin punta. Y ya tenemos la estructura que vamos a pegar aquí encima, ¿vale? Y esta estructura es la que va a llevar mi teléfono, ¿sí? Al principio cuando la toquen van a notar que se puede mover, claro, hay mucho espacio entre los cartones. Entonces, es normal que se nos mueva, ¿vale? Entonces, pero no se preocupen, no pasa nada porque el peso va a ir desde arriba y a lo que va a estar pegado, pues, no va a romper. Además, el tubo no es que vaya a pesar 5 kilos. Pero, bueno, ahora a la hora de pegarlo vamos a poner pegamento por debajo, ¿sí? Y la vamos a pegar. Tenemos en cuenta siempre que las uniones nos vayan quedando hacia el mismo lado, ¿ven? Unión esta, la unión del papel y la unión de este papel. Que todo nos quede hacia el mismo lado para que dejemos eso hacia atrás. Entonces, lo voy a pegar con bloc. Vale, y ahora le vamos a echar un bloc en todos los cantos. A la hora de pegarlo, le vamos a tener que hacer presión hacia abajo para que nos quede bien encajado, ¿vale? Tenemos cuidado de que nos quede relativamente centrado, ¿vale? No tiene por qué quedar perfecto, pero ahora lo vamos a dejar secar con peso, ¿sí? Para que esto nos vaya bien a su lugar. Bien, entonces, ya lo hemos dejado secar y ya está bien pegado. Lo único que le he puesto es un remate con una cinta, ¿vale? ¿Ven? Con una cinta plateada. Les voy a mostrar lo que utilicé. Utilicé esta cinta que es de terciopelo, ¿sí? Es de ancho 5 milímetros y utilicé... Cordel para arriba es de 2 milímetros y este es de color plata. No tenía de entornazón como este, pero bueno, es plata. Creo que queda bien. Entonces, ahora lo tengo que colocar bien y dejarlo bien pegadito ahí. Y se lo puse aquí en este remate para disimular la unión de una parte y la otra. Lo único que nos quedaría aquí es pegar el dial, ¿vale? Entonces, pegaríamos el dial por aquí y la parte que sujeta, bueno, la parte que gira, ¿vale? La de los números que gira, que iría por aquí. Que le pegué, como ven, le pegué 1, 2, 3, 4 cartoncitos por debajo para que me diera... Me quedara ahí bien encajado. Pero antes de pegarlo, tenemos que hacerle el remate de arriba, ¿vale? Arriba vamos a seguir la semana que viene cortando unas tiras de cartón para hacer el soporte en donde va a ir nuestro tubo del teléfono. Y ya terminaríamos. La semana que viene seguramente sea el último vídeo del teléfono, porque luego nos tocaría decorarlo y todas esas cosas que supongo que para la semana ya podríamos tenerlo terminado. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si estás en YouTube, recuerda suscribirte y darle like al vídeo. Recuerda compartirlo en tus redes sociales si te parece útil. También recuerda que en el canal hay otros vídeos de cartonaje que ya está el proyecto completo para que los puedas ver. Y si estás en Twitch, recuerda seguirme para que puedas recibir las notificaciones cada vez que estoy en vivo o subo un nuevo vídeo. Nos vemos la semana que viene con la siguiente parte de nuestro teléfono. ¡Gracias!